Eso ha pasado muchas veces, en los cómics ha pasado demasiadas veces, eso de que le pegan a Superman con algo mágico, algún hechizo, lo tratan de parar o algo así, le hace un chorro de daño y luego se levanta y lo termina. Sí, o sea, sí va a pasar eso, pero Link tiene muchas probabilidades de gamers. Como en el de... ¿Cómo se llama? Dawn of Justice, cuando ya pasa mucho tiempo. ¿Cómo se llama esa madre? Que hay un güey que es de pura magia, que según esto pelea contra Superman y Superman le gana, digo, le gana ese güey, pero Superman luego regresa como 20 años después, güey, pone el orden y se que tantas cosas. Pusieron guard, chaco. Pero yo no soy tan fan de Superman, soy más de... Marvel. De Batman. No, man, es que tú no eres de mi equipo, yo lo voy más a Super que a Batman. Me agrada más Super. Pero no nos vayamos a dividir hoy. Aquí voy a entrar porque... Vi a Leona. Ya iba a tirar el día, me iba a poner el gancho y a aventarme ahí, güey. No,ía iba a hacer unos hotes, güey. No te quedas, vas a morir, güey. No, wey, pues la ancla no pasa la barrera, wey, pero si que iba a ser la cuya, ponerme la cuya, aventarla, que oso, wey. Acá, cabrón. ¿Está ahí como contra él? No, pero estaba como un polémico. Pensaba que me tocaba contra Yasuo, wey. Estaba como un polémico. Estaba como un polémico. Estaba como un polémico. Estaba como un polémico. A ver, ¿te lo roba, wey, eh? ¡Lo robo, wey! A ver, wey, pa' ya. No, no, vete, vete. Sirve que le ganan la línea, wey. Oye, Dios, atacad. Esle como la cuarta vez que me empata. Dios, acá hay que todo el polo hasta el final, wey. No lo digas, wey. ¿Qué te desbloqueaste, wey? La... La W, la E, o la... O la Q, tú, vamos. La... La Q. La W. Uh-huh. Tiro la E. Tiro la지 respected, wey. Tiro la E. Un polémico. Tiro la E. Tiro la E. De hecho mi hermano hace eso, wey, le pide el sapo, y luego le ayudan al blue. él ayuda al blue para llevar ventaja línea lo que él pregunta antes yo no te lo tenía intensidad de robarte lo ve usted debe ser galifornia yo creo que si lo hice intencionalmente sé que no pasa nada está vale la pena pero no me dices extenso porque me gustó cari y josh me gustan las mismas cosas que ari eres el típico huerco que le gusta los campeones OP que es el típico chavo que le gusta los campeones bro bro no we te gustan ari ten cuidado yo antes era main ari yo antes era main ari a ver yo le vi que es muy bueno con ari aiii a no mira echo si lo dijo si bro se iba para allá pero si se fue ahí por acá todavía lo que me parece es que tengo todas las skins ari wey como ando yo te danqueo si porfa me voy me voy voy a dejar calma 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 tío voy bro pásalo con pin no no eso chingón el eco no lo veo así que abusado eh te voy a dejar guarda aquí si tienes un pin caballo si te mueres ah que bueno no es un pendejo no osea va a ser lo típico de los que se confían pero ya viste una vez peleando contra Yasuo ya se como pelearle a Yasuo wey no bien muy bien ese bueno increíble que hago el tramo de la nacer de lucha para ese lado no no ay yabak Ay, que mamadas Me faltó energía, LOL Entonces, ¿qué, Josh? ¿Te interesa el proyecto del lore? Digo Si quieres, yo te ayudo con las narraciones ¿Y estaría bien? ¿El proyecto qué? Los lores de los campeones ¿Qué es la descripción? La historia Ah, ok Esta es la historia Y dicen un chingo de cosas sobre ellos Eso, ignoranme, chavos ¿El profile de los campeones? Algo así, no El lore La historia, güey La historia detrás del juego Ok De lo que hicieron De lo que hicieron en El vique Doble Todo se lo dejó a mi grupo La llana no me hacía nada, güey Te lo digo en serio Yo no, todo se lo dejó a mi grupo Aunque así se pasó estúpida Lol No, güey Hace poquito Me pude jugar Katarina Porque dije Quiero ver qué tal está Katarina Güey, nunca la había usado La primera partida me feria Como tienes una idea, güey La segunda me hizo una penta Literal, güey Ahí está en mi historial todavía Esa partida, güey Oye, mi mamá Este La de él Había una imagen que dice Y comer por las tortillas Y dice Aguántame, mamá Ando jugando No sé qué Y está jugando con Katia Y dice Cuídame la partida Y dice ¿Y cómo juego de esto? Y dice Tú apretas todos los botones Y aparece en la imagen Pentaquín LOL Sí, güey Eso sí O sea, güey Lo más Ah, no La apliqué la de Twitch, güey La de dejar que se mataran Todos los de mi compañero Mi equipo, güey Y llegar a recoger la sobra, güey Me tiré una Q Saqué una, güey Salté Metí la W Saqué otra Luego Tenía la Q otra vez Volví a saltar, güey Ya nomás ultié Me llevé a la quinta, güey Fue como el que va a la queja El otro de ellos El hermano Javier Dale, quitéle tu nombre Espérate Deja, déjame Voy a dejar que poche Voy a dejar que poche Ay, me están viendo El hermano Javier Sí ¡UH! 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 No subió Añadir No subió ¿Y veis? Ah, esta en mi ¡Oh no! ¡Uy no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí te aventas un triple hermano! ¿A dónde está? ¡Ah! 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 ¡Vamos compi! ¡Lléveselos! 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 Yo no le decía yo wey pero yo le decía el Brickham ¡Ay wey! ¿Quién es el del TP? ¿Quién es el del TP? El de... El Rombo No, está Leon ahí también wey ¡Soy feliz! ¡Lléveselos! ¿Qué hace Leonna wey? Es un seri... No sé Porque querían matar a Layana wey Porque tenía G al decir de que No se iba a morir No, 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 no ¡Oy! Aunque viene el... ¿Lo ven? ¿Vamos por? ¡No, no! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! No, ya no! ¡Se fue! ¡Me ayudará a Josh! ¿Pues que andas diciendo Vicky? No, iba para PID wey, pero creo que tiene guardia Pues dicen, caes de rato ¡Vamos! 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 ¡Champing! ¡Cartor! Voy a intentar cubrir, no se si pueda, pero... ¡Ay, que oso! ¡Que imbécil me vi, eh! Me puse en el puto muro, wey ¡Ay, Dios mío! ¡Que asco, mejor! ¡Ay, esa cancelación del trueno! ¿Lo viste? ¡Ay, Dios mío! Porque una vez que lo activa, ya no tiene... O sea, una vez que lo activa, ya se pueden volver a meter adentro del área, wey ¡Viva! ¡Hala! ¡Nos vemos! ¡No, pero por qué eso... Es que lo tira y lo hace de fedo, wey ¿Qué quieres? ¡Me se fue a Instead! ¡No hay fredos! Tío, fue el dios ¿Quieres apedrear a GG? No, una vena ahorita en late, wey, es lo peor que te puedes hacer, wey Están todos aquí ¿Vamos por Vayne? No, no, no ¡Somos hermanos también! ¡Hombre! Se fueron a robar por otro lado No me tiran, no me traen coquetados No me tiran, no me traen coquetados No me tiran, no me tiran No me tiran, no me tiran No, ya subo Yo subo una luz de león, eh Cuenta, agua, hasta aquí la área Yo hasta vengo, eh Andamos nosotros en el miedo A la tiro y hago un bot No están ¿Está bien ahí? No, ya viste de tirar el de gancho, ¿no? Pero ellos, básicos Se hizo invisible cuando le iba a tirar Cuanto aquello miró el teclado Hizo el camuflaje Y ya cuando volvió a ver la pantalla estaba muerto No, güey, porque tengo mis teclas prendidas ¿Qué es eso? Tengo que voltear No sé cómo se me figuró Como que asca, ¿por qué se quedó parada? Lo que pasa es que le piqué la Q, güey, y se hizo invisible y ya no la lanzó Y se quedó caminando Bueno, qué ¡Ah, qué asco! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! El top está medio ¡Ah, qué asco! ¡Ah, hola, hola! ¡Ah! ¡Ah! No me alcanza ¡Ah! 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 Tu p***a Easy Ah, mira Este wey Estáquenlo, estáquenlo, estáquenlo Vente ellos, ven, estáquenlo, vente ellos ¿Es en serio wey? La pistola de Headstech tiene... Vamos por Jesús Yo lo voy a cortar, eh Por aquí Dios Yol No tiene daño, se ya sube Aguanta, déjale eso Los ataques básicos son impactarios, chis Nunca te habías comprado el sable pisar a... Oh, no wey, nunca Lol No sabía que tenía gila Jejejejej Pero... Nada más... ¿Qué es lo que hacías? ¿Crees que le hace más daño, no? Es como una Garra Ignea, creo Cólííí no? Está bien, adiós Vamos a campearlos hoy ¿Es eco AP o eco... si eco AP? ¿Es eco tanque? No, los eco... los eco jungles tienen que ser tanques y así wey, no se porque se hacen AP Este muero el ataque Es mío, yo lo lanzo un dinero A pinche vato loco wey Su puta madre Ese otro wea como yo wey Ay wey, no wey Es un OMS wey, de la familia OMS LOL Caral, mate cojo Wey, lo maneja casi igual que yo wey Ya se ve, ahí está, ahí está Nooo 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 wey Haga pente El compadre Josh Le roba el penta wey Yo quería robarme un penta wey, es la primera vez que me roba un penta Lo tiró Sonya wey ¿Qué fue? Ah, perdón de días Lo reportamos, wey Lo reportamos, wey La neta si se lo merece el programa Es un jazz wey Las penta les que han regalado, wey, los jazz wey